Una gran variedad de serpientes boas y tortugas de las especies y coteas y cajón fueron devueltas a la libertad por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en una jornada de liberación masiva de reptiles que se efectuó en el Distrito de Manejo Integral de Papayal como producto de la campaña de control al tráfico ilegal de fauna silvestre. Los reptiles que han sido rescatados, decomisados o entregados voluntariamente por la comunidad a la autoridad ambiental fueron liberados en sitios puntuales de las ciénagas El Paraíso, La Esperanza y Toquí pertenecientes al complejo de humedales de ciénagas de Papayal con una extensión de 2.838 hectáreas. El objetivo de la jornada fue la liberación de reptiles como tortugas y boas producto de la campaña de control al tráfico ilegal de fauna silvestre y producto de rescates y entregas voluntarias que se han realizado en el área metropolitana de Bucaramanga. Los lugareños quienes acompañaron a los funcionarios del grupo de fauna silvestre de la CDMB resaltaron la labor que ha efectuado la entidad ambiental en la conservación y preservación de la biodiversidad de este ecosistema pulmón natural del departamento a la vez que mostraron un rotundo rechazo al tráfico ilegal de animales. No, que dejemos de traficar los animalitos que son animales que deben de estar en su región donde deben de estar, porque son animales que deben de vivir, no estar presos ni cogerlos para utilizar la piel. La autoridad ambiental tiene previsto para los próximos días efectuar una segunda jornada masiva de liberación de aves y mamíferos en otra de las zonas de protección de la corporación en su área de jurisdicción.